Ponme el cucharón, ponme el cucharón, ponme el cucharón, Héctor, te vas a sentir triste, te vas a sentir triste con esta noticia que te voy a dar, porque es una persona que ha trabajado contigo, muchacho joven, muchos años de casado con su esposa, y señoras y señores pueblo de Puerto Rico, hoy ante la honorable juez Yolanda Duató Ruiz, se divorció en el tribunal de primera instancia, en la sala 702 del tribunal de primera instancia de San Juan, señoras y señores, el gran actorazo de televisión, obras, etcétera, etcétera, Braulio Castillo Hijo, señoras y señores, Braulio Castillo Hijo, cariñosamente conocido acá por todas nosotras, y nosotros aquí como ballín, pero Héctor se divorció de su esposa, Socorro Basora, señoras y señores, casi Héctor, 20, 20 y pico de años, casados, señoras y señores, tienen tres, creo que son tres muchachitos, tres hijos, Héctor, a la verdad que no sé, no sé qué sucedió, él la adoraba, ella, ese era un matrimonio que yo decía, esto es para toda la vida, ella y todo, señores, esta madrugada recibimos una confidencia de que Braulio Castillo estaba llegando directamente desde Miami, donde él hace sus telenovelas, y entonces pues estos nos dijeron que iba a divorciarse, y rápido llamamos al 00 tribunal, y señoras y señores, allí estuvo Silvia Hernández, y vamos a ver ese momento tan difícil cuando entra Braulio Castillo hijo, y también después de él, su esposa, o su ex esposa, ahora Socorro Basora, 20, 21 años de casados, señores, vamos a verlo, adelante, miren esto. Solamente lo que tengo que decir es lo siguiente, agradezco a la prensa el respeto y la privacidad que han mantenido en nuestro hogar, en nuestra relación, y así exijo, no exijo, sino sé que va a ser así. Quedo muy agradecido del país, y esto es una situación personal. Pero usted está divorciando. Gracias. Fue en términos cordiales, ¿verdad? Como siempre. Está con su abogada, esa es la licenciada que... Braulio Castillo, hijo, miren, el tribunal, entonces viene, miren, mira esto, es ahí, ya tú sabes, es ahí, ¿cómo está? Se revolucionó, señores, todo el tribunal. Todo el tribunal revolucionado. Ahí está, socorro, ¿cómo está? Ahí está. Hola, muy bien, gracias. ¿Lista para el proceso? Sí. Ahí está, socorro, basora. Y con su abogada. ¿Ya se dio el proceso? Sí, todo bien. ¿Con sentimiento? Sí, eso es así. ¿Están bien los dos, en una buena relación con usted? Claro que sí, claro que sí. Lo más importante es nuestro signo y nuestra relación amistosa, que ha sido muy cómoda siempre. Hace muchos años, así que el cariño debe existir. Eso es así, gracias. Ahora para Miami, Braulio. De regreso a trabajar, eso es así. Buen día para todos. Gracias. Buen día. ¡Páralo ahí, páralo ahí, páralo ahí! Señoras y señores, pueblo de Puerto Rico, páralo ahí, déjame verlo ahí, déjame verlo ahí, déjame verlo ahí, déjame verlo ahí. Señoras y señores, ya quisieran muchas parejas, como está haciendo ahora Braulio Castillo y su ex esposa Socorro Basora, después de un divorcio, montarse juntos en un elevador junto a sus dos abogadas y llevar una relación de amistad y cordialidad por sus hijos. Felicitamos, señoras y señores, a Braulio Castillo. Fue muy, muy, este, muy diplomático, muy amable. Socorro también. Le deseamos la mejor de las suertes. Y por otro lado, les enviamos muchas bendiciones. Y los felicitamos de nuevo porque no todas las parejas en Puerto Rico se portan y se comportan de esa manera. Héctor, tú sabes que eso, hay un divorcio y ya tú sabes que eso rápido, se comen hasta por los rabos. Se pica la cabeza. Yo hice con Braulio innumerables novelas y siempre Socorro estaba ahí, en el estudio, para arriba, para abajo. O sea, yo me he quedado frío porque de verdad que no esperaba una cosa como esa. Pero, como sé que se quieren tanto y que quieren tanto a sus hijos y además, Braulio Castillo, padre, y Georgina, Carmen Georgina, su mamá, son gente tan buena que lo criaron. Y ese es el resultado de un caballero que salió ahí. Eso es así. De hecho, le enviamos un saludo afectuoso a don Braulio Castillo, padre, que siempre nos ve. Claro que sí. Siempre nos ve. Y a Carmen Georgina, la mamá. Exactamente. Claro que sí. Vamos, señores, vamos a ver un momentito la parte, Héctor, para que tú veas que, de hecho, Braulio Castillo, hijo, no sabía que estábamos allí. Ajá. Y entonces, fíjate que él está como asustado. Vamos a ver esa primera parte cuando él está entrando ya allá al piso número 7, donde todo el mundo se divorcia. Ajá. ¿Divorcia? Solamente lo que tengo que decir es lo siguiente. Agradezco a la prensa el respeto y la privacidad que han mantenido en nuestro hogar, en nuestra relación. Y así exijo, no exijo, sino sé que va a ser así. Quedo muy agradecido del país y esto es una situación personal. Pero te estás divorciando. Gracias. Fue el término cordial, ¿verdad? Como siempre. Señores, Héctor, qué hombre correcto, caballero, delicado. Así que a ambos, de nuevo, mucha suerte. Braulio, hombre joven, muy bien parecido, pues conseguirá su pareja. Socorro, pues también conseguirá su pareja y que ambos, las parejas que se consigan ambos, que sea para bien. Así que, pues, triste la situación. Es lamentable, es lamentable. Pero, bueno, lo importante es que queden así como amigos. Eso es así. Gracias. Gracias.